Música Signo clásico del campo y de la provincia de Chile Son sinónimos de frío, viento y lluvia Agarro mi cuchara de pelo muerto entre los dientes Y como los porotos enfurecidos Los porotos leones, los porotos águilas Los porotos chacales De la patria tratada a patadas Por el destino Como decía nuestro gran poeta Pablo de Roca En la rotología del porotó Hoy nuestro paseo será por las mebúperes Música 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 No vamos a partir este capítulo de Plato Único sin venir donde el padre, el abuelo, sin venir donde está la sangre azul, el linaje, este gran palacio. Prácticamente viví acá, el negocio lo hizo mi mamá hace mucho tiempo cuando jubiló el Servicio Nacional de Salud, con otros nombres, y yo después cuando por cosas de la dieta tuve que hacerme cargo, siempre busqué que era famoso por los porotos que hacía mi mamá, que venían generalmente de mi abuelo que era agricultor de La Serena. Entonces decidí que sí, tenía que tener un golpe, y busqué el nombre, y el nombre es muy importante. Bueno, sí, la receta general, siempre yo digo que, bueno, los mejores porotos son los que preparaba mi mamá, y siempre lo he dicho, que los mejores porotos son los que hace la nana, la mamá, las personas que están, porque es el cariño que uno le pone. Aquí influye mucho la cantidad también, a lo mejor a la persona que hace un kilo no le quedan tan bueno como los que acá hacemos 30 kilos o 50 en invierno. Es importante que elegir un buen producto, el zapallo, elegir, qué sé yo, un buen comino. Bueno, las características, yo creo que la fama, porque creo que cualquier poroto que lo cocine, incluso el vallo, que es el más económico para la gente que realmente está muy caro, si lo hace con canillo, le va a quedar bien igual. Yo uso más porque te da el caldito más blanco, cuando hay porotos, vallo, con este te da un caldo oscuro, que no llama mucho la atención. Tal como hay comidas que realmente te pueden llevar vino tinto, pero el aspecto no es bueno. No sé, mientras más blanquito la gente tiende a ver lo mejor. Cuando tiene, en principio, un remojo, el remojar poroto la noche anterior, por supuesto elegir un buen poroto que sea el año, porque si no, lo va a estar cociendo todo el año. El poroto con rienda es un plato netamente campesino, rural. Es un plato que llegó desde el campo a la ciudad. Cuando llegó, no llegó con esta forma, no llegó con estas riendas. Llegaba con tiras de chancho, con tiras de cuero de chancho. Las riendas eran cuero de chancho, eran porotos con riendas. A medida que la influencia de los inmigrantes italianos empezó a pegar en la ciudad, fueron reemplazados. Era más fácil quizá encontrar, como el día de hoy, tallarines que se cortan que cuero de chancho, que buen cuero de chancho. Tallarín, yo lo parto así, para que no tenga las riendas tan largas. Me vive un italiano, me mata a partir de un tallarín, pero yo lo parto para que no sea tan larga la rienda, lo lleve con más riendas cortas. Entonces ahí se va. Y el reposo del guerrero, que le llamo yo, cuando ya tú lo pares, paren un poco la olla para que repose. La cremosidad que tiene que tener. ¿Qué mejor en esta mesa chilena tradicional de Estación Central? Cebolla en escabeche, la ensalada chilena, pebre, marraqueta fresca, crujiente, con este plato que nosotros llamamos un plato casi con barandas, ¿no? Espeso, cremoso, muy profundo, con esta pasta que está untada ya, ¿no? Con esta salsa del poroto remojado. Es tan importante, bueno, para el ser humano, yo creo, por la energía que nos da, por todas las proteínas que tiene. Porque sin energía, el ser humano, ¿qué es lo que es? Estaría muy padre. Entonces un plato por otro lo levanta el compadre. Que viene de la tierra, la fuerza. Yo le llamo la legumbre rey. No es un caldo, es un guiso. Es un guiso que te lleva inmediatamente al campo. Y estas tiritas que nos pusieron ahora de pulpa de chancho nos vienen a recordar la historia de cómo partió este plato, con el cuero. Está perfecto. Como todo plato chileno, se combina de manera perfecta con el tinto. Acá, en los barrios de Chuchunco, Estación Central, barrios obreros, está el padre de nuestros puertos. El pater familia, el puerto con rienda. que sin duda es un plato único. que es el padre de los puertos. ¡Gracias! 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 Es un proyecto personal, en este caso en realidad Aduo, con Ana María Saavedra, que es mi pareja, y a la vez es un proyecto social que fundamentalmente intenta conectar arte y comunidad. ¿Por qué acá? ¿Por qué esta comunidad? ¿Por qué es la periferia? Bueno, fundamentalmente porque es mi casa. Yo nací en este barrio, en mi barrio de origen, y el objetivo fundamental era levantar un espacio cultural en mi barrio, en mi comunidad. ¿Cuántos años llevas acá? La galería está por cumplir 20 años. Las legumbres son provincia, ¿no? Son Chile también, más chileno que los porotos. Exactamente. Es un plato. Cuéntanos de la receta que estás haciendo ahora. ¿Por qué con las manitos? Bueno, creo que las manitos de cerdo, las patas de vaca, los subproductos, los interiores, van muy de la mano con la legumbre en general, con el poroto, con la lenteja, en este caso con el garbanzo, valga la redundancia. Creo que incorpora sabor, incorpora sustancia y le incorpora injundia. Vamos a empezar a armar estos garbanzos en este día frío, con lluvia, acá en Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo empezamos el armado? Bueno, toda cocción, madre fuego ahí en primera instancia, una olla a buena disposición. Y dado el día, la lluvia, lo mismo que tú nos comentas, mientras ustedes llegaban ya hicimos un pequeño avance. También las dueñas de casa hacen misanplaz, no es que sea labor exclusivamente de los chefs y las grandes cocinas. En este sentido, al zancochar las patas de chancho, guardamos su caldo, el cual fue mezclado, ya se ve casi como una... Gelatina. De gelatina amantecada, con la cual... Mucho colágeno. Vamos ahí a tener materia grasa. Longaniza chillaneja, carnicería del barrio. Quiero dar una lágrima de aceite de oliva. Y bueno, ya con esta base tenemos un colchón, una cama, un concepto, un país para comenzar a incorporar los otros ingredientes. Por esta parte, sofrito. El sofrito, infaltable en la cocina chilena. Piedra angular. Piedra angular. En nuestra gastronomía. Bueno, ajo, cebolla, zanahoria, pimentón, tomate. Y por supuesto, sal, pimienta, comino, ají de color, orégano. Sucarán masana ahí tiene. Por así decirlo. Vale, más candelilla. Un poco de caldo. Caldo de verdurita. Las mismas cáscaras de la zanahoria, los tallos de la cebolla, las cáscaras del ajo. Ahora, para incorporarle más infundia, las mismas patas con las que zancochamos y guardamos esa base, esa gelatina, son las que van a hacer acá también actores. Las deshuesaste un poquito, pero mantienen estos cartílagos. Exactamente. Y por ahí sale ahí su esquinita, su rótula. Hasta mi charlie. Y la legumbre es también la síntesis de una resistencia cultural hacia la riqueza, hacia la opulencia. Es la manera en que nos sentimos que no estamos solos, que estamos juntos, que compartimos y que resistimos a la manera en que Latinoamérica se ha ido desarrollando. De todas maneras, afortunadamente está presente, como tú mismo lo decías, en la legumbre, en toda la puesta en escena y de cocina de identidad continental. El arroz con frijoles en Centroamérica, la feilloada en Brasil, a ver, los frijoles colados en Perú, en este caso todo, el almanaque que hay en base a la legumbre en Chile. Y yo creo que estamos en un punto de cocción, de unificación de sabores, de los sazones, para incorporar a nuestro invitado Estella hoy día un garbanzo ya remojado, un garbanzo blanqueado en la mañana, para que el proceso de cocción no sea tan largo. Porque en televisión el tiempo es oro. Así que bueno, esto es de alguna forma como el avance a lo que estamos preparando ya para todo el evento, todas las fiestas que va a ocurrir acá en unos instantes. Y en donde también Pedro Aguirre Cerda, bueno, con base acá en Galería Metropolitana, va a volver a ser de este punto de encuentro emblemático, como fue toda esta instancia de las joyas comunes, acá cerquita, en la operación de la Victoria. Exactamente. Entonces, también valga la importancia del espacio, su disposición táctica y también su ejercicio de memoria, en donde a través de estos actos también revalorizamos, recordamos y ponemos a memoria. Son actos colaborativos, colectivos. Relacionales, como se dice ahora también. Claro. Y qué mejor que comer, ¿no? Para eso. Tú lo has visto además en Latinoamérica eso, ¿no? Sí, eso. Que comer llama a la gente, llama a la memoria. Y también, bueno, a compartir, en realidad. Creo que hasta estábamos reducidos en un contexto de un solo continente. Recién me contabas a estos lugares donde fuiste en verano y yo creo que efectivamente la comida es, a modo mundial, universal y valga que así sea, el principal átomo de cohesión social y nutritivo. Oye, Adolfo, tenemos este bonus track, ¿no? Que son unos portitos con cochayuyo. Exactamente. ¿De dónde viene esa idea? Soy de la costa. Siempre hemos trabajado esta instancia de poder combinar los territorios de la mejor manera y qué forma de también ser Chile el valle, el poroto y también ser costa, la roca, el pacífico. Un cochayuyo. ¿Ahí está bien? Excelente. Y este es un poroto común. Este es un poroto. ¿Qué poroto es? Este rayado, el barato, lo que ha dado el kilo en la vega. Tiene un punto de sal natural. Se nota, creo que tiene una... como el cochayuyo, porque el cochayuyo es absolutamente salado. Y la propia agua que sirvió el cochayuyo también fue encontrada a la cocción del poroto, claro, justamente. Esa es la gracia. También creo que el cochayuyo debiese ser parte como de los caldos y de los fondos de las cocinas. Aporta sabor, aporta textura, liga un poco, tiene el agar agar. Vamos a ir viendo la garbanzada. La garbanzada que, bueno, de plato hondo a plato bajo es la mitad, pero valga el reciclaje. Y también traídos de México el plato de la taquería de calle típica, instalado acá en la comuna de Pedro Guirrecerda. Esta es la olla, pues la olla común, ¿no? Sí, bueno, hoy día es una olla más festiva que las ollas comunes que fueron por necesidad, por emergencia, por sobrevivencia. Hoy día, de alguna forma, rehaciendo este acto, activamos la memoria, pero ya en una instancia más festiva. Los tiempos han cambiado, muchas cosas. Afortunadamente ya no hay estas carencias endémicas. Esperemos que nunca más sean nunca más de verdad también. Pero también que no se acabe esto de lo colectivo, ¿no? De la comida en lo colectivo. Y que del encuentro, por motivos más duros, pasemos a motivos más amables. Más festivos, claro. Exactamente. Sin mayores adornos, sin mayores pomposidades. El elogio está adentro. Exactamente. Combió un trago. Por ese plato único. La pata de Chancho lo lleva, la mano de Chancho lo lleva para otro lado, ¿no? Hace dedo. Y creo que un plato puede cambiar el mundo, definitivamente. Y en ese sentido, este plato del cuchareo, este plato único, este plato que se sirve de un cucharazo como una matriz edición y serie que va en repetitiva sirviendo esta entrega. Es como también se estructuran las ollas comunes. Y también en donde la legumbre en general ha sido este plato solidario por, ya por, no se podría decir, por autonomasia. Acá en Pedro Aguirre Cerda, en un día de lluvia, comiendo esta garbanzada, dentro de una olla, dentro de una olla mágica, también una olla común. Símbolo de resistencia, pero también de amistad, de lo colectivo, no de lo personal. Los garbanzos, acá, son sin duda, un plato único. Vecino, pase. Bienvenido. La casa invita hoy día. Para hablar de legumbres, nos vinimos a un local 60 años acá, aquí mismo, en la Plaza Ñuñoa, Las Lanzas. Una vez salí en una reveta, siento y salgo. Estoy comiendo garbanzos. En general, las legumbres de Las Lanzas me gustan muchísimo. Y me gusta el ambiente, además. Somos grandes amigos, bueno, a Don Manuel lo queremos mucho. Por eso somos vacíos a Las Lanzas, y sí, pues nos vemos acostumbrados. Y a mí, además, las legumbres en general me gustan muchísimo. Comerlas en mi casa, y en Las Lanzas, bueno, son muy gustas, así que cada vez que coincido y hay legumbres, como legumbres. Oye, Manuel, tenemos muchas cosas en común nosotros. Nacimos, nacimos en un boliche, nos criamos en un boliche y trabajamos en un boliche. Así es. Con nuestros padres bolicheros. Así es. Y con mucho orgullo. ¿Cómo ha sido la vida del hijo del bolichero que se transforma en bolichero, según tú? Es raro. Es raro porque uno... El bolichero es una especie en extinción. Donde todo se empresarializó, son todos empresarios, todo se gerenció tanto. Es raro ver los negocios atendidos por su propio dueño. Exactamente. Porque en el fondo del boliche es tu casa. A la casa propia uno llega muchas veces solamente a dormir. O el día que tienes cerrado, lo disfrutas. Pero el resto del día, tu familia es tu gente del boliche. Tú te naciste y te criaste acá, porque yo recuerdo a tu padre siempre en la caja. Siempre en la caja. A lo más se sentaba a almorzar en la mesa que estaba al lado de la caja. Así es. Yo fui más radical, yo almuerzo en la caja. Manolo, ¿hoy íbamos a comer por otro granado? Hoy día vamos a comer garbanzos con chorizo y por otro granado. ¿Son caballos de carrera ganada? Sí, pues. Sí, sí. ¿Hay gente que viene a comer siempre, casi todos los días? Con pilco y con mazamorro, van juntos. Y un paraguas. ¿Juntos en el mismo plato? Sí, perfecto. Sí. O sea, se me... Mezclado. Mezclado. Choclo entero y choclo molido. Exacto. Berni, ¿cómo lo armamos entonces? Ya. Aquí están los granaditos con el zapallo. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué le faltaría? El sofrito. Con pimentón, con ajito, sal. Porque aquí no lleva... Ya se le lleva leche a la sala aquí en el sofrito. Tiene buenos olores. Sí. Oiga, ¿y usted buena para revolverla? Ah, sí. Como bueno para revolverla aquí en la... ¿Cuánto rato lo tiene acá cociendo? Los porotos de granado. Sí, como 40 minutos. ¿40 minutos? Sí. Perfecto. Y ahora vamos a echar... Con el choclo. En fe. Ya. Oiga, el meollón de poroto. Bueno, este me gustó. Sí, para que durea todo. Y los pedacitos de zapallo. Sí, la albahaca. Oiga, este es el verano puro. ¿Ya que a este lo pide con una chilemita al lado? Con chilemita, con... Con chilemita verde. Claro. Plateada, mechada, chuleta. Claro, un pedazo de plateada. La aniza. Costillar. Y costillar. Gracias. Este es el gozado. Muy bueno, me gusta. Este es el antiguo, la costillada. El antiguo. El sonido de la olla, las tapas frías. La olla, presión, las cinturas. Todo. Don Manuel. Manolito, ya estamos listos. ¿Estamos o qué? ¿Va a atacar los carvanzos? Llevamos los carvanzos. Deja un chorizo, sí, ya. Pedacito. Mira, esta nata, esta nata es fabulosa. ¿Qué ocurre con los poros? Mira. Esa nata es como la nata de la leche. Sí. Es la concentración de los sabores. Mmm. Con telita. Mmm, me encanta. Mmm. No existe algo mejor para mí que echarle un poquito de chilena al poro. Que no son de invernadero. Mmm. Es una mezcla gloriosa. Salud. Saludcita. Muchas gracias. Oye, Manolo, ¿esta es la porción? Esa es la porción. Oye, que se mantiene caliente el pocillo de Greta. La Greta tiene su gracia. Tiene su cuento. Cuando la Greta, en buena calidad, te lo adorna. No te lo contamina. Hay que curarlo así. Sí. Como uno. Sí. Para eso sí. Oye, Manolito, hagámosle el cambio. ¿Tus proveedores lo has mantenido en el tiempo o generalmente lo vas constantemente cambiando? No, los proveedores suelen pasar con lo mismo que el boliche. Hoy día yo trabajo con el hijo del pescadero que tendía mi padre. Ah, claro. O el hijo o el sobrino del verdurero que tendía mi padre. Es lo mismo. Como va trabajando con la misma gente. Se traspasa el oficio. Sí, sí, sí. Porque al final tanto tu boliche, el mío, el del descarnicero o el de la puesta de verdurería, al final no es eso. Es la historia familiar. Y uno la historia familiar siempre la va a defender. Entonces dejarla botada a uno no le nace. No le nace. Muy, muy bueno lo que armar. Si Niñoa pretende ser una república, sin duda su casa de gobierno sería Las Lanzas. Un bar, no solo con estilo, no es solo un bar viejo, es un bar nuevo. Donde la comida es sabrosa, cariñosa, amable y muy generosa. Muchas gracias Manolo por darnos tu tiempo. Compartir con tu padre. Ahí está. Las legumbres, los porotos, los garbanzos. Y la conversación en Chamboblicheros es sin duda. La trunco. Ay, ay, ay. Está bueno en el chileno. Oye, Fatma, es increíble. La diferencia de olor entre cuando está absolutamente fresco, recién sacado. Un olor más dulce. Sí, es bastante más dulce y tiene algunos, incluso hasta algunos dejes medio cítricos cuando uno le toma el aroma. Sobre todo a los brotes pequeños. Y aparte que a diferencia de la hoja grande, son comestibles. Así rápidamente. Cuéntanos cómo empezamos esto. Mira, vamos a hacer, yo dejé remojando lentejas, ya, y vamos a hacer dos recetas. La primera es la lenteja tradicional, con la que todos crecimos, digamos, la lenteja que se hace en la casa. La de la abuelita. La de la abuela. Y la segunda, vamos a hacer unas albóndigas de acelga y zapallo con un puré de lenteja. Perfecto. Ya, y zanahoria. Es la lenteja común y corriente que yo la activé desde anoche hasta ahora. Perfecto, remojando. Exacto, que la lenteja la puedes cocinar así nomás. Sí, claro. La puedes tirar y cocinar. Pero se activa más y tiene toda su propiedad cuando la remoja. Y la diferencia con la lenteja tradicional es que le vamos a poner tallos de acelga. Ah, perfecto. Entonces vamos a correr esto un poquito para acá. La vamos a tirar, vamos a hacer un sofrito. Tenga la vista acá en tu cocina, ¿no? Sí, es bastante agradable, sobre todo como, y el silencio. Es bastante rico para cocinar y para poder sacar ideas e inspirarse. Sobre todo para tomar cosas como... ¿Tú eres vegana? Yo soy vegetariana. ¿Vegetariana? Desde los 12 años, tengo 37. Vaya. Bueno, yo soy vegetariana desde los 12 años, básicamente porque me empezaba a las coas de carne. Mi mamá trató de todas formas de inculcarme igual la comida con carne, me la metía colada, pero la descubría siempre por el sabor y es de ahí que ya no como carne. ¿Es el sofrito una piedra angular de la cocina chilena? Sí. Y la color. Y la color. Y la color. A mí me gusta un lugar donde pura especia las tienen en cajas de vidrio, así. Y tú mirá ahí, la foto está para fotografiarlo. La fotografía ahí y tenés chile ahí, en condimento. Tenés ají de color, ajo, comino, orégano. ¿Y cómo no te gusta el chancho si te gustan esos sabores? Porque lo que tú me estás hablando es como un poco de vinagre y el aliño el chancho. Yo es divertido porque cuando hago asado con mis amigos me tiran a mí a hacer el asado. La especia es lo que potencia también la legumbre. Yo creo que una legumbre con poca especia no es lo mismo. Hay factores que incluso pueden hasta aligerar su digestión y ayudar a que esa legumbre quede en un plano así como de rey. Va a tirar el zapallo. Yo me acuerdo que la única vez que mi vieja me tuvo tres horas comiendo, almorzando, era con un plato de lentejas que yo no quería comer. Hasta que a mis hijas se los tuve de cocinar. Y ahí me gustó, me enamoré de la lenteja y la amé. Y después de eso ya cocinando ya desde hamburguesas, pastas, haciendo dulce de lenteja que también queda bastante bueno. Y así, viéndole todos sus tipos de preparaciones, investigándola. Fatma, existen otras maneras de trabajar las legumbres, ¿no? Tenemos esta misa en plaza acá, ¿por qué? ¿Qué nos quiere hacer? Ahora vamos a hacer un puré de lentejas con zapallo y zanahoria. Que es básicamente una de las bases que tiene la típica lenteja de la abuela que uno suele comer. Vamos a poner acá una cantidad mayor de lenteja, con todo y piel. ¿Le agregas alguna materia grasa vegetal? Sí, aceite de oliva. Vamos a sacar un poquito de zapallo. Ahí, gracias. Y zanahoria, que es como lo que me interesa para que le dé el color. Las raíces son buenísimas aparte para la parte del pensar. Rábanos, betarragas, zanahorias potencian mucho la actividad cerebral. Eso es lo que tengo que comer, así que vamos a empezar. Tiro para comerlo con el director. Eso es biodinámico. Esa es más mi especialidad más que lo vegano y lo vegetariano y todo, es la biodinámica. En alimentación biodinámica se va a hacer los siete cereales. Que una vez a la semana coma un cereal distinto. Y en base a eso también, trabaja el modelo de que el hombre es lo mismo que una planta, pero al revés. La parte más mineral del ser humano está en la cabeza. La parte más mineral de la planta está en las raíces. Ya vamos, Fatma. ¿Vamos a hacer entonces ahora unas albóndigas? Sí, vamos a hacer unas albóndigas de acelga con zapallito, zanahoria, cebolla. Muy sencillo, pero las vamos a hacer vegan. Si yo para eso, precocí acelga. Voy a ponerle un poco también de este sofrito que hice. Y a esto le voy a poner zapallo. Es más que nada para que también el zapallo nos ayude a que la masa quede más apretar. Y ahora a esto le vamos a agregar dos a una cucharada de chía, dependiendo de la cantidad. Esto es como nuestro huevo. Perfecto. ¿Y la chía está remojada en agua? Está remojada en agua. Sí, un poquito, porque absorbe agua muy pronto. Sí, claro. Gracias. Engrazaste. Entonces, ahora ya que lo pasamos por mi primer vista, ¿qué queda como...? Oye, probé la mezcla, está exquisita. ¿Esta? Sí. ¿Quedó buena? Sí, está exquisita. Queda bien sabrosa. Pero deliciosa. Acá. Es súper versátil, súper versátil. Y yo creo que a veces está muy disminuida. Es como que el poloto es el rey a veces. Y la lenteja es como el supli. O como, ah, es como ahí, está ahí al lado. Pero puede ser un gran protagonista de la comida. ¡Viva! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta dónde pueden llegar las legumbres, la versatilidad de las legumbres, como lo conversábamos, Fakma, de poder hacer estas legumbres ya, estas lentejas, de una manera tradicional, con historia, con memoria, pero también de una manera que estaría navegada, no sé. Sí, yo creo que, o sea, no hay que perder de vista el sabor de lo antiguo, de lo clásico, de las raíces de uno. El sabor que uno tiene, por ejemplo, en las lentejas tradicionales. ¿Me sirvió un punto? Pero, por supuesto. Oye, y claro, y el sofrito acá es una de las claves, ¿no? Exacto, el sofrito es una de las claves, con los condimentos, digamos, que son parte de Chile, ¿no? También algunas innovaciones que uno puede hacer es bueno, pero mantener los sabores clásicos yo creo que es importante. La cultura se transmite, para mi gusto, en las cocinas. Sin cocina no hay cultura. Oye, está realmente delicioso, está muy rico, tiene el sabor clásico de las lentejas. Claro, al quitarle la materia grasa, al quitarle lo animal, esa proteína destaca mucho más lo vegetal. Muchas veces el poner tanta cosa o la proteína animal y dejarlo solamente al desnudo, lo vegetal, también hace que uno empiece a descubrir otros sabores en lo vegetal que antes no descubria. Una comida vegana, vegetariana, pudimos hacer, pudiste hacer tú unos papeles, ¿no?, de cúrcuma. Sí, un papel de cúrcuma con arvejita amarilla, sí. Con un puré de lentejas. Y el chitaki aporta proteína, que ayuda también a la lenteja, y a la vez le damos el toque picante aquí, como un poco más spicy con la misuna morada. Esta croquetita con la... Con el puré. Con el puré. Esa para mí es una mezcla que es súper rica, porque ahí se te arma este plato en la boca. Tiene algo de otoño en su ser. Y la lenteja también tiene algo de otoño y tiene algo de invierno. En su esencia, como cultural. Una cocina del pasado y una cocina del futuro. Se puede convivir. Sí, siempre. Muchas gracias, Fatma, por mostrarnos tu casa. Siempre es bonito entrar a la casa. Siempre es bonito entrar a la cocina, a la casa del cocinero. Ver sus cosas, ver sus objetos, ver su hábitat natural. Y gracias por tus legumbres, por tus lentejas, por esta forma de diversionar, de escuchar cómo los alimentos crean nuevas canciones. Las legumbres, las lentejas, de forma antigua, de forma moderna. Acá en Peñalolenzó, sin duda, un plato único. Salud. Salud, chita. Acá en la comuna de Cerrillos, en la calle Armonía 2112, hay un secreto muy bien guardado. Uno de los cocineros más interesantes de la escena chilena. Calfo, el poroto. ¿Qué representa el poroto dentro de la gastronomía, dentro de la cocina? Mapuche, dentro de la casa. El poroto es divertido porque es parte de los sueños de los mapuches. Cuando se sueña con legumbres, netamente es la respuesta cuando pasa las 12 del día en la hora de almuerzo, porque se da como una forma de actuar para que vaya entendiendo la gente. Y costumbre, que decimos nosotros. Conversamos nuestros sueños, interpretamos nuestros sueños. Y soñar con poroto es netamente que vaya a tener abundancia o vaya a tener dinero o que vaya a irte bien. Porque, si tomas el ejemplo, siempre es un poroto y de un solo poroto, ¿cuántos porotos somos? Entonces habla de la abundancia que puede generar en una familia. Siempre buscamos los porotos de un año para otro. Es decir, como de más años se tiende a endurecer mal. Eso no significa que es malo. De lo contrario, que tienen que hacer una prolongación de hidratación más excesiva de lo que comúnmente sabemos. Que es 12 horas de un día para otro. O sea, tienen que, religiosamente, tienen que hidratarse los porotos porque no entran más allá. Te enseñan en las casas que es netamente para que queden más blando. Para que la cocción sea más rápida. Pero también tienen otro conocimiento de que los porotos se tienen que hidratarse netamente porque están en su forma adormecida. Lo hidratamos y empiezan a germinar. La palabra lo dice. El gen, el inicio de, y ese proceso de hidratación es el que efectuamos nosotros religiosamente en la cocinería. Este porotito, ¿qué nombre tiene? Poroto hallado. Poroto hallado. ¿Y qué diferencia tiene con el poroto frutilla que también alguna gente nos contó que se llamaba? Si te fijáis, tiene cerdita. Esa cerdita, cuando los porotos frutilla, la diferencia es que es casi la misma textura y forma. La diferencia es el color. Esto puede tener una confusión porque el color café puede ser poroto de añejo, pero en sí, su gen, son cerditas más rojas. Perfecto. Perfecto. Calfo, ¿qué le vamos a preparar entonces ahora para dar más sabor? Huesos, huesos carnú. ¿De cerdo? Sí, tomé en cuenta que los porotos también son sabores como cuadrados. Como nosotros explotamos más sabor a través de una incorporación de una proteína, proteína grasosa que es el hueso del cerdo. Esto que estamos preparando ahora, los porotos, estos porotos están distintos, pero a la vez están iguales. ¿Es cocina chilena para ti? ¿Es cocina mapuche? ¿Cuáles son las diferencias? ¿De qué manera se juntan? Hay una mezcla. Uno no puede imaginarse que esa mezcla es existente. La base está. ¿En qué tomamos la base de la cocina mapuche? Que tiene que ser una cocina sana y natural ligada a un huerto. Eso está presente en la cocinería. El fuego, el carbón, el ahumado, todo lo que es la esencia de cuando uno va a una ruca mapuche, en el sector de la araucanía o hasta en el sector campesino, está presente lo que es la leña, el humo, el fuego, los elementos que son propicios para decir que esto es mapuche. Calfo, ¿qué vamos a hacer acá en la parrilla entonces con este fuego? Bueno, como ya echamos a cocer los porotos, ahora vamos a cocinar las papas. Y las papas que tengo, unas especiales, que son las papas que antes se miraban en menos, las chancheras. Las chiquititas. Las chiquititas. Sí, están cosechadas casi recién, ¿no? Sí, sí, estamos justo en la época donde aparecen todas las papitas. De cosecha de papas. Oye, Calfo, pero también tenemos que hacer un sofrito, porque también tú ocupas el sofrito del poroto, ¿no? Sí, ya es costumbre, el sofrito se impregnaba todo en toda la cultura chilena. Y sí, hacemos cocina de apuche, pero nos la dejamos también de las costumbres y regalzar lo que hace el chileno. Creo que me tenís también un... Un asadito de tira. Un asadito de tira caballo, ¿no? Sí, por lo general, el asadito de tira hace mucho la barriga, lo hacen mucho más... se van a lo fácil, lo hacen en un fondo. Estofado. Sí, estofado. En un caldo. Aprovechamos que hay harto fuego, hacemos las costumbres de papas y después se van reduciendo todas nuestras leñas y con esa brasa... Trabajando. Sí. Hacemos nuestro asadito de tira de caballo. Trabajando. 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 Más amén. Trabajando. Los pelos se rompen los pies Porque las cosechas se van a perder Se van a perder Se van a perder En ese momento es cuando ya están cocidos los porotos Juntamos el sofito, el poroto Y las papas Y el mote El mote ya está cocinado Entonces empezamos a darle consistencia Moverlo, moverlo Y ahí después simplemente se sirve Los porotos Hay más de 100 tipos de ecotipos de poroto Solamente en la región de la Araucanía O Santiago O perdón, Chile Céntrico Hace igual también entre medio de los valles para el norte Hay otros 100 más Entonces indagar y buscar Que esta legumbre siempre estuvo presente Y que no lo hemos realzado Es netamente por qué no fuimos enseguecidos Con el arroz Sin menospreciar el tema de cada producto Porque yo valorizo mucho el tema de la alimentación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hacemos en cajas de tomate Porque con el transcurso del tiempo Nosotros nos hemos ido olvidando De dónde guardábamos los alimentos Chile en la época de los 80 no era un país muy rico Como es ahora Y la gente guardaba su comida en cajas de tomate Y yo recordaba eso Entonces me funciona eso Quise llevar y hacerle relevancia a la caja de tomate Y servir la comida, nuestra comida y nuestra caja de tomate Calfo, cuando una persona viene a comer acá Más o menos Este tipo de servicio acá ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sale para una persona que viene el día domingo acá? 4.000 pesos el plato Y el jugo 1.000 pesos O sea 5.000 pesos Muy económico, accesible, ¿no? Es que está hecho para el sector de la gente De la población, de los alrededores ¿Siempre te daño una legumbre? La legumbre siempre está presente Semiles, legumbre y la carne de caballo ¿Trobaste el poroto sin sal? Tienes toda la razón Tienes toda la razón No necesitas sal Se siente el mote con sabor a mote Mucho profundo sabor a mote El poroto Y sabes que le siento además el color Le da un picor Le da un picor Y lo sube No necesitas sal Tienes toda la razón Era normal cuando Chico, para mí también Venir a lo Valledor Al Matadero Franklin Y ver Carnicería de equina Sí Todos los animales Provenientes, ¿cómo se llama? La mayoría De los animales de rastre Y la gente se acostumbraba Porque ayudaba en el campo El caballo Y al final También sustentaba y alimentaba A la familia Acá en Cerrillos En la calle Armonía Está la casa de Calfo Una casa Una cocina Fuego Humo Y por sobre todo Una visión distinta De los alimentos Gracias por tus porotos Por estos porotos Águila Como decía Pablo de Roca Las legumbres Acá Con Calfo Son sin duda Un trato único Muchas gracias Calfo Gracias a ti Cofo Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.